Ahora vamos a ver otro video en este templo. Primero vamos a visitar las calles de San Juan de los Lagos de Jalisco. Como pueden ver hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Mucho comercio. Hay de todo aquí. Aquí les comentaba que vamos a ver en este templo que se llama San Juan Bautista. San Juan de los Lagos está por la calle Francisco Javier Nuño. Como ustedes pueden ver ahí está su atrio. Templo de San Juan Bautista. Vamos a ver. A ver que podemos ver aquí. De este templo. Todas las fachadas de cantera. Está muy bonito. Vamos a ver. Vamos a ver qué les parece este templo. Este templo de San Juan Bautista. Este templo de San Juan Bautista. Aquí en San Juan de los Lagos. Para que vean qué hermoso está también. El templo de San Juan Bautista. Aquí tenemos el templo de San Juan Bautista. Aquí tenemos el templo de San Juan Bautista. Aquí en San Juan de los Lagos. Como podemos ver. Está muy bonito. Aquí tenemos el templo de San Juan Bautista. Gracias. 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 Gracias.